hola hola mi gente aquí estamos en un recorrido más en un pueblo pequeño estamos tomando un poco de aire y decidimos pues hacer lo que siempre hacemos para ustedes esperando sea de su agrado nos encontramos en un pequeño recorrido el día de hoy y por aquí están estas imágenes ustedes pueden ver a los costados mi gente es un día muy nublado al parecer al parecer como que quiere haber lluvia hay que esperar el resto del día a ver qué pasa pero nosotros por aquí estamos usted también no se desconecte de su pantalla vea este vídeo hasta el final para que pueda comentarnos recuérdese que este canal se llama perkin en usa este canal tiene contenido sanamente dedicado para usted para nosotros es un gusto también de que usted pueda sentirse agradado con nuestro contenido o coméntenos coméntenos qué tipo de contenido usted quisiera que este canal subiera el cada ocasión que nosotros tomara un vídeo mire mi gente por aquí aquí hay unas compañías trabajando están en reparación me imagino que tiene que ser del agua vean aquí al costado cómo se ve haciendo unas tomas de gente medias pero aquí van así es mi gente son reparaciones de agua así que aquí estamos siempre en movimiento pueden ver en pleno frío mi gente aquí se trabaja esta otra máquina escarbando también para esta construcción es para agua potable mi gente así que aquí estamos haciendo unas tomas pueden ver las maquinarias trabajando en pleno frío en pleno frío mi gente aquí se trabaja frío caliente como el clima este aquí vamos mi gente tomando este vídeo en el recorrido este no se lo pierda que hemos prometido mi gente en este canal llevar muchos recorridos muchos lugares verdad que conocerán a través de nuestros videos por eso siempre les pedimos que deben de suscribirse a este canal deben de subir de suscribirse a este canal para que puedan ver el tipo de contenido que nosotros subimos aquí seguimos aquí seguimos vean mi gente que soledad en este parqueo que soledad no hay gente el día de ahora muy pocos vehículos a saber que ha pasado mi gente pero nosotros aquí estamos recorriendo está en reparación también mi gente este parqueo está en reparación por eso no hay mucha gente el día de ahora y por el frío también y por el frío también mi gente no es fácil pero aquí vamos aquí vamos no hay mucha gente